Un psicoanalista es llamado a una prisión para evaluar el estado mental de un paciente condenado a muerte. Dependiendo de su evaluación, lo llevarán a la silla eléctrica o a un centro psiquiátrico. Así de primeras, oye, tú ves el póster y te esperas una peli de serie B super chufa, que te aburrirá con efectos baratos y terror del malo. Es que, es que mira qué póster, o sea... ¡Uff! Anda que no hay pelis con pósters así, que son un truño. Pues todo lo contrario, oye. Un diálogo super ágil, con tensión potente y razones para querer quedarte hasta el final. Hablemos pues un poco de Nefarius, cuando habla el diablo. La ejecución comenzará sobre las 11 de la noche. Todo su esfuerzo se centra en una cosa. Convencerle a usted de que está loco. Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado. Necesito saber su decisión no más tarde de las 4 para cumplir el programa. ¿Edward? Está escrita y dirigida por Chuck Kosselman y Kari Solomon. No tengo ni idea de quiénes son. Pero son también directores y guionistas de otra película que está en Prime Video, si la queréis ver, que se titula Unplanet. Sin planificar. Que, bueno, la he puesto antes un rato para ver qué era. Y uff, no me esperaba eso, eh. Es una peli antiabortista muy heavy. No la he terminado. No porque la peli haya podido conmigo, nada puede conmigo. Sino porque tenía que editar el Curiosidades que visteis ayer. Y pues eso. Pero es que es un panfleto bastante tocho de no abortar. De las primeras escenas es de un aborto. Donde un médico procede a matar al feto. Y en la ecografía se ve al feto. Que más que un feto es ya un buen bebé. Y ves como lo chupa hasta sacarlo del útero. Es obvio que intentan impactar a la audiencia. Bueno, es la misma gente que nos ha traído Sound of Freedom. Ya tiene un poco de sentido, ¿no? Ahora que lo piensas. Pero al igual que esa me gustó mucho. Esta me ha dejado horrorizado por lo mal diseñada que estaba. Todos los diálogos eran de gente hablando sobre aborto. No habría otro tema. Cada persona que te cruzas y con la que interactúa el protagonista. Hablan de lo mismo. Del aborto. Y no tenemos elección. La película está escrita para que estés en contra del aborto. Y de ahí no se mueve. En fin. Película horrible con interpretaciones. Que dan pena. Pero bueno, menos mal que no tenía ni idea quién lo dirigía. Cuando entré a ver Nefarius. Lo único que sabía era que se suponía que sería una peli de serie B de terror. Por el póster, más que nada. Pero después de comprar la entrada. Cuando me fui a ver su sinopsis. Y vio que tiene un 6 en Film Affinity. Y digo, guapa. Entonces me vine arriba y digo, hostia. A ver si va a ser una peli buena y todo. Como os he contado al principio. Toda la peli es un diálogo. Una conversación entre un preso. Que está sentenciado a pena de muerte en la silla eléctrica. Pero que para ello, para dictaminar sentencia. Tienen que asegurarse de que está cuerdo. Que no es que tenga alguna enfermedad mental. En tal caso sería llevado a un centro de rehabilitación. Para cuidarlo o lo que sea. Y para ello, para dictaminar eso. Acude un psicoanalista. Para ver si la persona con la que habla. Es consciente de sus actos o no. Está en la cárcel por asesinato. Y de ser así. Pues a la silla. Ya el punto de partida mola bastante. Mola mucho. No es tan común. Y estos directores parecen que están muy cómodos. En películas donde solamente hay una localización. Como fue el anterior. Que se centraba en un centro de salud. Y esto en una sala de una cárcel. El diálogo es muy ágil. Y te atrapa desde el principio. La duda de que si este tío está loco. Tiene personalidad múltiple. O alguna demencia. Está presente en todo momento. Y quieres averiguarlo junto con el protagonista. Tú también puedes fuzgar lo que estás viendo. Y el título en castellano. Nos hace un pequeño spoiler de lo que podría ser. Que no os lo digo. Aunque es bastante obvio. Las actuaciones son sorprendentemente buenas. No estoy acostumbrado a tanto nivel en esta clase de pelis. El que hace de recluso. Tiene unos tics y unas gesticulaciones. Que es que molan demasiado. ¿Estás de parte de él? Pues no sé. A ver. De normal siempre vas con el villano. No es que vayas con el villano. Pero te mola estar con él. Aunque sepas que lo que hace está fatal. No me vais a decir que en el caballero oscuro. Preferís estar con Batman que con el Joker. Estamos en una habitación. Es todo diálogo. Y sí. Hay momentos en los que desconectas. Porque es imposible que estés hora y media pendiente a una conversación. Es imposible. Pero lo hacen muy bien. Porque hablan un rato de algo denso. Y luego cambian a algo más ligero. O ocurre algo sorprendente. Pasa algo. Me ha gustado mucho. Que bueno. Es algo simple. Pero que cuando habla uno y habla otro. Se cambia del lado. La cámara gira y se pone en el otro ángulo. Bueno. Ya me entenderéis cuando veáis la peli. Es una peli que se ha estrenado sin mucho revuelo. Pero que merece la pena. No es para nada una peli para todos los públicos. Pero aún así. Si le das una oportunidad. No te defraudará. Dale una oportunidad. La sala de cine estaba sorprendentemente llena. También tiene que ver que era un domingo. Pero me ha sorprendido mucho. No sé. Igual todavía tengo el prejuicio. O piense que estoy como en pandemia con el COVID. Pero es que ver las salas llenas de gente. Me da muchísima alegría. Hasta las primeras filas estaban cogidas. Estaba petado. Y me pasa muchas veces últimamente. Que voy al cine. El otro día. Fui a ver la nueva de Sidney Sweeney. Y todas estaban pilladas. Todas. No había hueco. Hasta en las de versión original. No tenía hueco para verla. Pero bueno. Que siga así. O sea. Prefiero quedarme sin entradas. Porque no hay butacas libres. Que quedarme sin. Porque no la proyectan. Nefarius es la peli más sorprendente de lo que llevo de año. No daba un duro por ella. Y oye. Me ha sorprendido. No es que me haya gustado. Es que me ha... A ver. No he encantado. Pero casi. La tenéis ya en cines. Y os recomiendo ir. Bueno. Hablando de la peli que más me ha sorprendido. La peli que más he odiado. No sé si lo subiré después. Pero me he visto la última de Amber Heard. Esta última que ha salido. La primera peli de Amber Heard. Después del juicio contra Johnny Depp. Y mamma mía. Eso sí que es. Eso sí que es terror, chaval. Eso sí que es horrible. Tú. Aguantar. Y mira que dura 87 minutos. Pues es horrible, tío. Vaya tediosidad. Nefarius. Pues si eres fanático del terror. Esta peli te va a transmitir un mal rollo. Es un thriller psicológico. Perturba mucho porque no sabes lo que se esconde en la cabeza de este señor. Y si te gusta una buena historia. Pues es que también es esta película. De estas que ocurren en un mismo lugar. Estas pelis a mí me flipan. Porque cuando el guión es tan bueno. Y te consigue atrapar durante hora y media. Dos horas en un sitio sin moverte. La última llamada. Con aquella cabina. O 12 hombres sin piedad. Donde tienen que debatir si el acusado es culpable o no. La soga de Hitchcock. El club de los cinco. Hay muy buenas pelis que ocurren en un mismo sitio. Y todo se debe al magnífico guión. Esta peli no ha recibido muy buenas críticas de los críticos. Que me parece absurdo. Aunque tiene un buen comienzo y una fuerte premisa. Lo verdaderamente aterrador es como esta peli se descarrila. No estoy nada de acuerdo con esto. De hecho. Encuentro más interesante toda la parte final que del comienzo. A diferencias de otras apuestas por el cine de promoción de valores. Aquí ni siquiera se ofrece un espectáculo entretenido. ¿Cómo que no? En Unplanet te doy la razón. Pero aquí por favor. Ved la peli sin prejuicios chavales. Y bueno muchos más de este estilo. Vosotros quedaros con lo que habéis escuchado en este vídeo. Que siempre es mejor escuchar algo positivo que negativo. Siempre te va a fomentar más ver el cine. Por lo que yo a Nefarius le pongo un 7. Porque me ha gustado. Me lo he pasado bien. Y porque es una peli pequeña pero muy buena. Como os digo me acabo de ver la última peli de Amber Heard. Después del juicio contra Johnny Depp. Que bueno ya os contaré estos próximos días. Que pinta tiene. Lo ha rodado por aquí cerca. Junto con Eduardo Noriega. Como sabéis Amber Heard estuvo viviendo un tiempo en Mallorca. Y ahora creo se dice que vive por Madrid a las afueras. Entonces pues igual te lo cruzas cuando vas al cine. O cuando te pases por Gran Vía. No tiene fecha de estreno en España por el momento. Así que nada. Si os he convencido para ir al cine para verla. Dale a like. Y si es lo contrario pues suscríbete. Porque igual coincidimos en alguna otra peli. Me puedes seguir en Instagram también. Y nada más. Nos vemos en el siguiente trailer reaction o movie review. Agur.